¿Qué se había hecho ir a ti? Eh, muchos de cacas. Bufi, dos, las, los, 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 los... ¿Todo eso de cacas? Sí. este niño ha tenido la revisión de los dos meses está muy larguito ya mide 60 centímetros y pesa 5 kilos 400 el resto de la exploración genial la comprobación de la fontanela bien ya sigue objetos con la mirada sin ninguna dificultad tiene mucha fuerza en el cuello es capaz de sujetar la cabecita y lo que también desgraciadamente ha tocado sus primeras vacunas apenas se ha quejado sólo un chiquitito cuando entraba el líquido y ya está brazos mimitos y tan feliz y tan risueño dicho nos ha echado alguna que otra risita es un amor de nene tienes ganas de cenar sí pasta bueno ya veremos a ver qué te hace el ama vale te gusta la pasta qué te pasa chico 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 si eres con maita esto te va a gustar mucho Así luego no se hace debidamente ¿Qué hacéis la ya? ¿No está hirviendo? ¿Aquí te hago lombarda? No que no Toda tuya ¿Laya, vas a comer lombarda? ¿Cómo que no? Que es muy rica Mira, a ver si la pesas Esta me hace como tu cabeza Quiero en medio Que es esta lombarda Ahora adelante, sí Tiene una amiguita a la lombarda Mira Uff, ya, 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 ya Tienes un poquito Pelinita ¿Quieres morarle? Las dos son moradas ¿Cómo lo ves, Laria? ¿Cómo dices? ¿No hierve? Esa de hombre ¿Qué sabe, hombre? Saca la leche Uy, babón Chino, no me manches Oye ¿Me ha manchado? No, dos gotitas Está muy babosete ¿Qué me enfocas? Los vagones A ver si se enfocan Estate quieta Que es yo una que quiere chupar cámara Os voy a dejar a este chico Que tengo que hacer la lombarda Colega Oye, qué de juguetes hay por ahí Sí A ver, corazón Venga, parque Uy, parece que no Oye Qué mimoso Pero bueno Oye Menudo mimoso Y así quiere hacer la cena Julen Está confabulado con sus hermanos Para que les tengan que hacer pizza Que no hay que cocinar Estás distribuyendo la lombarda Hay pistolos Mucha leche ha quedado Los dos hermanitos juntos Daya le da muchos besos a Julen ¿A qué sí? Sí ¿Quieres con la mamá a cocinar? Aquí Amorratilla Olé Mira, saluda la cámara ¿Qué quiere, lombarda? A ver Tengo una lombarda Atrás Venga, a ver si le puedes quitar el plástico Laya Lombardilla No A ver No Dengan ¿Alguien laña? Muy bien Venga No Lania, eso no se come así Que cruda sabe muy mal A ver Lania, mira, tienes que echarlo todos estos que de parto, ¿vale? Toma Vamos, en la olla Lania No, no, atrás, ahí viene Mi Tietro frei Y Tietro ¡Suscríbete! 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 ¡Mucho, mucho, mucho! ¡Mucha rombada! A ver cómo nos metemos Ya está, esto es caca Venga, a ver, lázalo Aquí Muy bien Venga, vamos a echar esto por aquí Venga, Laia A ver si lo entras Hay mucho, Laia No nos entra No Oh, oh, tenemos un problema Amo muchos esos Hay muchos Sí, Amo muchos esos Ahora, Amo muchos esos Venga Venga, a ver A ver, Laia, Laia lo va a limpiar, Laia Laia lo va a limpiar, laia lo va a limpiar Pues habrá que inventar algo para cerrarlo, la pasta que tal va, creo que ya está, tenemos un serio problema, no podemos cerrar la olla presión, no, no se puede, y tu que haces ahí Laia, se ha ayudado mucho, pues a ver si puedo, a ver si puedo cerrarlo, a ver Hulk, vamos allá, oye si se puede, si, que era bien, ¿dónde está la goma?, la goma está de aquí arriba, ¿dónde está?, ¿dónde está la goma?, a ver, aquí, decía yo que iba muy laia, tienes coloretes, ¿por qué tiene coloretes?, no sé, ya está, creo que sí, ¿vale?, a ver, levanta la pestañita, la maría hacia arriba, ¿va?, como que sí va, ahí, ¿bien?, sí, ahora, pues, ¿qué?, toma, te dejo al bebé, voy a ir, voy a ir, voy a ir, voy a ir, venga, venga, y vendrían a ir, ¿vale?, ¿qué miedo me da?, ¡ayfreeANA! Ven aquí Vida Ay Irati Otra vez creo que se me baja la cámara Saludad a Laya Irati Menuda siesta Aquí a última hora Muy bien Laya Ahora ya has grabado todo Que bien ha hecho Laya Para que se lleve a Madrid Que se vaya dentro de un rato Mira por ti las manos Moradas de la lombarda Ahora lavaremos las manos Yo eso no lo hago Yo creo que la más suelta Cuando se hace esto Aunque el viñano dijo que no hacía falta Bueno, Amar tampoco es una gran cocinera ¿Verdad? Sí, Amar cocina muy bien ¿A que sí, Rubi? Ahora ya Ahora que se escurran un poquito Ay, menúas manos Uy, qué sueño Alguien se está arreglando ¿Estás cuidando a Yule? Mira a ti Sí ¿Te gusta mucho cuidarle? Muy bien Hola, mamá Hola ¿Todo hecho? Bueno Me he armado ya terminándose Mis tuppers Bueno, pero me llevaré dos ¿Por qué llevas dos, tres? No es mucho Y los restos de la cena Que habrá que recoger ahora ¿Y qué le pones, Laya? Una pulsera Típico despertar con Yulen Laya y sus coqueterías Cambio de pañal Y montones de risitas A ver, Yulen Hola Yulen, Yulen Principito Cucu A ver, échame esa sonrisita A ver, échame esa sonrisita Yulen Qué moderno Que te ha puesto Laya Una pulsera Así está más guapo Yo creo que le ha gustado Uy, ¿quién viene por aquí? Vamos Arriba Uy, qué melenas me trae esta chica Hola, hola, Irati ¿Qué tal? ¿Has descansado bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yulen Ríete un poquito Uy Uy Que se come tu pelo, Laya Así Sí Sí Rosa mía Sí Se la ha puesto Laya, Yulen ¿Qué te parece? Dúlele, chico Y esta pulsera es rosa Yulen tiene una roja Pero no sabemos dónde está Aquí una roja ¿Ah, sí? ¿Tiene una gomita roja? A ver ¿Dónde tiene? Aquí Es verdad No, no Solo una roja Solo hay una roja Laya Llele, pupa Cuidado, Laya La Yulen Simpaticón Laya Laya Laya, no golpes Laya, no golpes Venga Hola, príncipe Hola ¿Cómo que? ¿Que vas a dormir ahí? No ¿Que vas a mirar por la ventana? ¿Que haces? ¿Que miras ir a ti? Ya te has puesto virola Ya que contenta se ha levantado mi chica Hoy es fiesta, que no hay cole Es lunes, pero no hay que ir al cole ¿Qué te parece? Ver El que quedaba ¿Qué tal has descansado, Ima? ¿Has dormido bien? Sí Oye, pero que es hora de levantarse ¿Qué haces tú metiéndote en la cama? ¡Lata! ¡Ay, la mamá no está! Es la cama de Italia, ¿verdad? ¿Qué le quieres tapar a Julen? No tiene frío Que no hace frío Que no hace frío, ¿verdad, corazón? Julen ¡Ay, qué bonito! ¡Qué tierno! ¿Cómo se quieren los hermanos? Bueno, a medias A ratos A ver ¡Oye! ¡Irati! Cuidado con tu hermano ¡Bien! ¡Eh, eh, eh, eh! Esas piernas, señora Mirala, todavía tiene rotulador ¡Gamberna, que no te pintes las piernas! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué? ¿Que tú también tienes rotulador? ¡Laya! ¡Que no hay que pintarse! ¿Y Aymar tiene rotulador? ¿O Aymar ya es una persona mayor? Que no hace ese tipo de cosas Estas niñas últimamente pintan en todos los sitios Menos donde deben ¡Aymar también! Y en la otra también Pero eso está mal, Laya No, ¿está a ti? Ya, pero que lo haga ir a ti No quiere decir que esté bien Además, sobre eso supongo que... ¡Ah! 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 Sobre eso supongo que Laya está aprendiendo de ir a ti Y por eso hace lo de los lotos ¡Ayy! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Ay madre! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Ya la está mordiando Laya ¡No! ¡Ah! Esta Laya, esta Laya Me la voy a comer con patatas fritas un día Me la voy a comer Me la voy a poner para merendar Con mantequilla y mermelada también Si te caes, yo gano Y si tú te caes encima de mía ¡Gañas! Hay corazón, que corres peligro Ven para aquí, mi vida Sí Haz resguardo, mi chiquitín ¿Has puesto ahí el suportito? ¡Es para mamá! ¡Tienes que estar sentada! ¡Hola! 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 ¡Qué pasa, mi vida! ¿Cómo? ¿Que ahora los dos ahí metidos? ¡Ay! Venga Que no te llega la manta ¡Ay! ¡Ya la has puesto! ¿Qué te hacen, corazón? Te tratan como a un muñeco ¿Eh? ¿Sí? ¡Ajú! ¡Claro! Eso es todo lo que tienes tú para defenderte Los anjos ¡Ay, ayú, ayú, ayú! ¡Cuidado! ¡Cidao! Cuidado, 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 cuidado ¡Colega! Que le puedes aplastar No di que soy muy chiquitito entiendo la luz eh, eh, eh os vais a acabar haciendo daño el bruto no hay que hacer para jugar yo di solo con las manitas ¿vale? no bueno, que hay que activarse hay que preparar desayunos biberones y empezar el día con energía vivi Julen estoy ganando hola Laya haima 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 ¡Hola! El ejecutar de las piscinas está súper bien. Cucu, ¿quién está ahí detrás? ¡Jule! ¡Hola! ¡Hola, príncipe! ¡Hola, corazón! ¡Qué simpático está mi chico! Sí, es un niño que está siempre sonriendo. ¡Qué despiertito estás ya, ¿eh? Para tener dos meses. Sí, ya dicen todos que pareces un nene más grande. Porque estás muy espabilado y muy atento a todo, todo, todo. Sí, interactúas mucho. Sonríes un montonazo. Sí, eso lo hacen los bebés grandes. Tú eres un bebé grande, Julen. Sí, no me haces ni caso cuando te digo que no crezcas. A ver cómo dices un anjo de todos esos que dices. ¡Grrr, gu, 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 Irati, te has hecho súper bien Irati, te voy a poner la tuya Es Irati ¿Cuál es Irati? Call me baby Ah ¿Vas a bailar tú, Laya? ¿Vas a bailar tú, Laya? No, Laya Me quiere bailar, Laya, hoy ¿Qué se había hecho Irati? Muchos de cocas ¿Todo eso de cacas? Sí ¿Le ponemos esa chaquetita ahora? Sí ¿Qué animal es este? Maca Muy bien, ¿y ese qué es? A ver, ¿una oveja? ¿Y eso que es un pájaro? Sí, en otra ¿Vuelan los pájaros? Sí, en otra ¿Qué tiene ahí Yulen? ¡Bee! Ve, ¿cómo hace la oveja? ¡Ay, la virgen! ¡Señora! ¿Qué has comido? Esta niña tiene los morros de chocolate Muy bien Muy bien, corazón ¿Te da besitos y da ti, rey? Sí ¡Chiqui, chiqui, 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 chiqui ¡Yule! ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Uuuh! ¡Chiqui, chiqui, 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 chiqui! ¡Hola! ¡Chiqui, chiqui, 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 chiqui! ¡Ajú! ¿Qué me cuentas, Yulen? ¡Hola! ¡Hola, hola, caracola! ¡Un besito! ¡Cac,ac,ac,ac,ac,ac,ac! ¡Cac,ac,ac,ac,ac,ac! ¡Hacido la mochilita de campanilla! Es de Laia, pero te la deja, ¿verdad? Porque es que ni sé compartir las cosas Mira, que va por ella, yo creo ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasa, Yulen? ¡Ugh! ¡Ah,la manta rosa le vas a dejar a Irati! Mira, Irati, que te la deja ¿Pero tienes frío, Irati? Sí ¿Con el solazo qué hace? ¡Tápate, tápate! ¡Hola, Yulen! Yo también Estamos haciendo recaditos Para la casa Y que acaba de tomarse un bibi Y por eso lleva un baberito con su nombre ¡Eh, cosa guapa! ¿Quién está por aquí? ¡Irati! Así me encuentro todos los días en la cama Con este chiquitín Durmiendo a mi lado Pero hoy tenemos otras intrusas En la cama Ahora a ver Dónde narices me hago yo el sitio Laya Laya Es peculiar Hasta para dormir Voy a tener que cambiar la postura Porque Tiene la cabeza más baja que los pies De la cabeza más baja que los pies Sí, así me hacéis ¿Por qué? Oye Gracias por ver el video.